Hola, bienvenido de nuevo al canal de artesonoro.com.mx artesonoro en línea mi nombre es José Luis Almeida bueno pues para terminar con este segundo tutorial el grupo de dos tutoriales dos video tutoriales donde he hablado sobre la voz sobre la ecualización de la voz ahora vamos a ver el correspondiente a la voz de hombre en realidad esto es un resumen de cosas, de criterios que se utilizan en ambas situaciones tanto en voz de mujer como en voz de hombre es realmente el criterio de donde está la definición de la voz, donde podemos darle más presencia y cuerpo está más o menos en la misma zona pero obviamente la voz de hombre es más grave que la voz de mujer y algunas frecuencias algunas frecuencias sobre todo las que tienen que ver con las S por ejemplo se oye más es más aguda en la mujer la S en la mujer suena más aguda en promedio no quiere decir que siempre sea así y en en el hombre es un poquito más más grave nosotros decimos que es más pastosa digamos entonces para atenuar de pronto esa esa frecuencia si es importante ya partir tomar el punto de partida de que si es hombre o mujer lo que estamos ecualizando pero en esta ocasión no vamos a ver esto esto es una nota extra para que lo tomes en cuenta vamos a ver que podemos cómo podemos mejorar la voz de este cantante igual que la otra vez podemos pensar en en darle más apertura a la voz que suene más abierta por ejemplo vamos a abrir aquí un poquito bajito para poder trabajar ok vamos a seleccionar la zona la zona de la voz nada más ahí está si le queremos dar más presencia más claridad en general podemos aumentar las frecuencias de la banda extrema Shelby de esta manera vamos a ver cómo se oye ahí comparamos ahora si queremos incrementar por ejemplo la inteligibilidad de la voz podemos usar una frecuencia más o una zona de frecuencia más específica como esta ahí lo puedes observar lo puedes notar perdón y el cuerpo de la voz en el caso del hombre bueno va un poquito más grave y de hecho esta voz es más grave podemos escucharla ahí le da unos buenos graves si compilamos todo bueno pues como puedes observar es muy sencillo ya con estas referencias poder mejorar la voz de hombre en una grabación dándole claridad viendo dónde está dónde podemos resaltar el cuerpo de la voz esos medios graves bueno pues con esto terminamos esta serie de tutoriales de video tutoriales sobre la ecualización de la voz humana aprovechalos y estamos en contacto no te pierdas de vista los tutoriales que seguirán apareciendo aquí en Arte Sonoro en línea y visita la página artesonoro.com.mx hasta pronto